¡Aquí! ¡Allá! ¡Quién te hizo cambiar! ¡Se baila! ¡Se baila! Dime, dime ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? ¡Sí! ¡Ay! 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 Señoras y señores ¡Aquí está! La Caradera del Regimo Y por si acaso es abribeña, abribeña ¡Desde la tierra linda de Micaela Bastidas! ¡Tamburco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Séntelo! Dime, dime ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres el mismo, ya no eres igual Dime, dime ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres el mismo, ya no eres igual Eres interesado, te gusta el dinero El amor no se compra El amor no se compra Algún día lo pagarás Eres interesado, te gusta el dinero El amor no se compra Algún día lo pagarás ¡Ay, ay, ay! ¡Y así nos vamos! Mi tierra de Bancaycito querido Para ti, Amelia Hassani Con mucho cariño Y así siempre con nuestras cervecitas ¿Sí o no? Dime, dime ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres el mismo, ya no eres igual Dime, dime ¿Quién? 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 ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres el mismo, ya no eres igual Eres interesado, te gusta el dinero El amor no se compra El amor no se compra Algún día lo pagarás Eres interesado, te gusta el dinero El amor no se compra Algún día lo pagarás Te gusta mucho el dinero Te gusta mucho la riqueza Yo te amé con gran ternura Dejaste, dejaste de amarme ¡Se siente, se siente! ¡Se baila, se baila! ¡Pero qué buena que está la jarana! Vamos, Jessy ¡Vίrola, v Noirá, vién al Avera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!